O sea, para determinar si la muerte de Benita fue un accidente. Yo puedo ir a darle la razón al síndico. Por favor, Sabino, ve. Sí, señor. Yo me voy con iluminada para los cascabeles. Sí. Mientras tanto, por favor, don Ernesto, trate de que Valentina y doña Isabel permanezcan aquí hasta que el síndico dé fe de los hechos y se hayan llevado el cuerpo. Así lo haré. ¡Josemiguel! ¡Josemiguel, ve a ti! Oye, Josemiguel, creo que ya metí las cuatro. ¿Por qué no me dijiste que Valentina no sabía nada de tu bronca con Rosendo porque te quitó el agua? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué traen esas caras tan largas? Porque Benita... Ya, tranquilízate, iluminada. La nana de Valentina se murió y... Benita, Benita, no. 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 Oh, no. No. Gracias.